Hola, hoy estoy trabajando en esta tablita para botanas o para picaditas, no sé cómo quieran llamarla. Le puse un color neón súper copado, igual lo combiné con un toque de turquesa y se formó un color que amé. Cuando ya había pintado empecé a colocarle una cinta de esta forma en la parte de abajo porque le vamos a tirar resina encima y no queremos que se embarre la parte de abajo. Y ahora que ya tengo protegidos los bordes de mi tablita voy a preparar resina Eco-Poxy. Para este proyecto solamente voy a usar 40 mililitros, o sea 20 de la parte A, 20 de la parte B y lo revuelvo por 3 minutos. Cuando ya está listo la empiezo a acomodar en la tablita solamente en la parte que pinte y me salgo unos 3-4 centímetros hacia la parte que no está pintada. Le voy a poner este pigmento de color blanco, lo revuelvo muy bien hasta conseguir un color homogéneo y le pongo un pequeño hilo de resina y ahora sí empiezo a tirarle aire para formar las olas. Y para ir terminando este proyecto le paso calor y así quedo. Espero que les guste. Bye!